Muy buenas a todos, Facher, ¿qué tal estáis? Como muchos de vosotros sabréis, si estáis siguiendo estos días mi canal, Raúl, un morciano encabronado y un servidor, estamos recorriéndonos las Islas Canarias para informaros de primera mano, sin filtros, sin demagogia, sin manipulaciones, la actual situación de las islas. Islas que ya no pueden más, que están viviendo un drama en el sector turístico, no entran ingresos, hoteles cerrados, lo habéis podido comprobar de primera mano, sin trampa ni cartón y donde los medios de comunicación no informan, nosotros estamos aquí al pie del cañón informando de las verdades. También estamos aquí porque estamos preocupados por el tema de los ecoturistas, estos que vienen de fuera aquí a gastos pagados y no dejan ni un duro, no, sino que nos cuesta dinero también. Bien, este vídeo lo estoy grabando desde Gran Canaria, pero es que unos días atrás la primera isla que visitamos fue Tenerife. Nada más bajar del avión en Tenerife, un servidor se fue al campamento de las raíces, que ha sido noticia estos días por diversos disturbios y donde seis vigilantes han sido heridos por estos ecoturistas residentes, incluso uno de ellos con quemaduras de ácido en la cara, y donde siete de estos internos del complejo, de todo incluido, han sido detenidos. ¡Aler! 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 os voy a poner aquí pues lo que estuve haciendo por allí estuve grabando los aledaños del centro, estuve grabando como en la parte de fuera del centro hay una gente que parece que va por libre, han hecho allí una especie de acampadas reivindicativas en unas condiciones pésimas y también os voy a dejar por aquí un vídeo de una entrevista que le hice a uno de estos internos que está en uno de estos centros que nos va a contar cosas muy interesantes sin trampas ni cartón, sin manipulaciones, cosas que ellos dicen de su propia boca Tienes tres meses aquí ¿Cuándo llegaste amigo? Tres meses ¿Tres meses aquí? Sí ¿Y dónde estáis ahí confinados ahí en los campamentos estos? ¿Dónde duermes? Dormiendo aquí, en el capa ¿Cuánta gente duerme? ¿Cuánta gente duerme? 5.500 personas 5.500 personas ahí dentro ¿Y ahí tienes medidas de seguridad para el coronavirus? Sí, 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 sí Otra cosa tiene problemas aquí ¿Tienes duchas? Sí, duchas, duchas mucho gente Trabajo frío, no dinero Tienes gente aquí, muchos, muchos problemas ¿Las condiciones ahí están bien? No, bien No, bien, no ¿Tú, tú marroquí? Sí ¿Y tú marroquí también? Sí, sí, marroquí ¿Y tú quieres ir a Europa? ¿Ustedes quieren ir a Europa? Inshallah ¿Y el gobierno, el gobierno español no le ayuda al gobierno canario? No, no, policía O sea, ustedes prácticamente están secuestrados aquí Claro ¿Se sienten secuestrados en Canarias? Sí ¿En Tenerife? Oh, no ¿Y están pasando frío? Mucho frío, ¿no? ¿Hay 5.800 personas ahí dentro? Sí ¿Por barracas? ¿Cuánta gente por barracas? ¿Cuánta gente por tienda? ¿Una tienda? ¿Cuánta gente? ¿Una tienda? ¿Cuánta gente? ¿Una tienda? ¿Cuánta gente tiene 20? ¿20 personas? 20 personas Una carpa tiene 20 personas Una carpa tiene 20 personas ¿Tiene aseos o solo... Agua ¿Cuarto de baño o solo cama? Solo cama ¿Solo cama? El baño, otro ¿Baño otro? ¿Duchas otro? Otro ¿Os dan comida? ¿Cuántas veces al día? El día de comida da por la mañana, a la tarde y a la noche ¿Tarde y a la noche? ¿Y os dan algo para los gastos del día a día? ¿Dinero? Comida... ¿Pero dan dinero todos los días? 200 euros, 200 euros al mes ¿No? ¿Cuántos? 200, 200 cada... ¿Puedes comprar en el supermercado? ¿Dinero? Es que esas condiciones ahí, mira cómo están ahí Todos ahí afitados Ahí no se puede estar con el tema del... Ustedes... A la hora de venir para acá hace 3 meses ¿Ustedes pagaron para venir? Claro ¿Cuánto pagaron? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ustedes pagaron para venir en Cayuco? ¿Aquí? Cron... No están? Un barco... Cronz... Cronz... easy Las ayudan cerca, en la costa canaria les ayuda? Sí, en prejuicios para acá el gobierno canaria en un barco que los canarias el barco el barco y la cruz roja le ayudaba cuántos días llevas aquí cuánto tiempo aquí cuánto tiempo puedes estar aquí por aquí cuando tú venías a españa te esperabas llegar a españa y encontrarte a estar así o pensabas que te vas a encontrar otra cosa pero yo vine a españa yo quiero trabajo y buscar la vida y tiene niños y ni mujer padre muerto y madre te has arrepentido de venir a españa te has arrepentido de venir porque ya volver te gustaría volver a tu país a ustedes los engañaron los engañaron ustedes en los engañaron con ida a europa y lo dejaron aquí votado como pues como es la ruta ustedes querían alemania pero los engañaron donde trabajar no pasa nada que aquí españa no pasa españa y francia claro es lo que quiere para la familia claro claro tiene que salir fuera para enviarle después de dinero a tu familia que están pasando lo mal en marruecos cuántos años tienes tú cuántos años tiene 32 32 y tú más tú tú 32 33 usted claro cuando salen del mar quiero ayuda con gente para ganar y el barco que tiene pasaporte a huelva a huelva a huelva te quieres trabajar al campo el campo tiene fresa si no tienes papeles permiso de trabajo no puede ser otra otra gente ayuda gente sin papeles trabaja gente sin papeles en huelva la temporada del campo de la safra no para trabajar en el buen amigo mucha suerte porque los españoles estamos aportando esto porque tenemos que aguantar esta situación y porque somos tan sumamente tontos sí y ya me comentaréis por aquí todo lo que opináis que yo voy a estar atento a todos los comentarios todo lo que hay en canarias os informamos de primera mano muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de patrón membresía del canal de paypal os doy las bendiciones facer y os seguiremos informando hasta luego